Se va a agravar con la llamada bancarización, que es una modalidad de utilizar dinero digital para recoger circulante. O sea, la crisis ha sido tan grande y se ha devaluado tanto el peso cubano, que ahora mismo se estaba viendo que el peso cubano está comparado, son 250 pesos cubanos por un dólar. Es decir, que si tú divides el salario mínimo, que son unos 2.100 pesos cubanos, entre ese nivel de cambio, son 8 dólares con 40 centavos. ¿Al mes? Al mes, es muy fuerte. Eso es lo que gana un cubano. Eso es lo que ganaría un cubano mínimo que no tiene, vamos a suponer que ese cubano no tenga... Incluso vamos a triplicar eso, 8 por 3, 24, ¿qué ganan los que más ganan? ¿24 dólares al mes? Pero es que si el límite para retirar efectivo unos bancos es de 5.000 dólares, esos son 20 dólares al cambio como está. Es galopante y es además acelerado por la medida descabellada del gobierno de tratar de recoger un circulante que se hubiera colocado en los bancos si hubiera habido confianza. En el último programa que tuvimos aquí, que estábamos anunciando que el gobierno había establecido un límite de 5.000 pesos cubanos para retirarlo, para contraer el cash, una compañía, mientras hacíamos el programa aquí, una Mipime, hizo una prueba y fue el Banco Metropolitano, pidió que le digan 5.000 pesos cubanos para pagar la nómina de unos plomeros que estaban trabajando en una obra y les respondieron que el consejo de dirección del banco tenía que reunirse, les tomaría 10 días para decidir si le daban el dinero y ellos tenían que presentar una carta diciendo para qué iban a hacer el dinero. Se está viendo también que en la práctica algunos bancos no van ni los 5.000, están solamente 2.000 pesos cubanos y eso va a hacer que la gente no ponga el dinero en los bancos y se desarrolla el mercado negro como se está desarrollando. La gente se pregunta cómo que se está comprando en Miami tanto, porque es que el dólar no está llegando a los bancos cubanos. Las pequeñas compañías tienen a alguien en Estados Unidos que le hace una cuenta y les puede comprar. Vamos a ver a un periodista independiente, Radimir Galán, que habla precisamente del precio del peso cubano. Y he visto compañeros míos, personas que conozco, por ejemplo, que se está dando la transferencia, es decir, se entrega efectivo con un impuesto de alrededor del 25%. Es decir, te entrego mil pesos en efectivo y tú me transfieras mi tarjeta, mil dos cincuenta. Quiere decir, doscientos cincuenta pesos cada mil pesos es el costo, es el impuesto por tener el efectivo, por la dificultad que hay en obtenerlo desde el banco. A ver, no entendí. Sí, ya, para tener circulante en Cuba en estos momentos, como el banco no te lo da, tú puedes pedirle a una persona que te dé efectivo y tú le haces una transferencia electrónica en el banco, pero tienes ya no un 10%, como dijimos la semana pasada, ese muchacho está testificando que hay otro impuesto, un 25%, un 50%. Por eso te digo que es galopante la crisis. Bueno, pero eso es particular, eso no es... No, eso es en Cuba en general. O sea, de un cambio... La gente va al banco, mira, ellos tienen unos 800... Es como un garrotero, ¿no? Sí, hay como... Claro que son los garroteros. Ese es un nuevo oficio que va a proliferar ahora con el tema del cash. Que a mí el término garrotero, que es un poco despectivo a mí, esa es la esencia de los bancos, ¿no? No, que eso es la usura. Pero aquí hay una usura, aquí hay una usura muy estimulada. Yo te decía que hay unos 850 cajeros en Cuba. Digo, porque después le echan la culpa a la gente que está haciendo el cambio. Pero la gente puede hacer el cambio porque el cambio oficial es un desastre, ¿no? Es completamente un desastre y está de espaldas a la realidad. Ellos siguen dando reuniones donde creen que pueden controlar los precios. Los precios no se forman porque el partido quiere un precio topado. Los precios se forman por la oferta y por la demanda. Y ahora mismo, con un billete que no tiene ninguna valía, el dólar, el que tenga el dólar en la mano, tiene el control del mercado negro cubano. Y hubo un tiempo que dijeron, no, lo importante no es tener dólar, lo importante es tener otra cosa.